Muévete bien, muévete bien, bailador y deja que te invada la alegría Para el muchacho que no sabía, baila un son, cómo no, liberarse en armonía Que es mi nación, un pastel son, un pastel son, un pastel son Tentaré el corazón, tiene que apretar la taca, tiene que mover la espalda y la colita como zancano Tiene que apretar la taca, tiene que mover la espalda y la colita como zancano Y un pasito a él, y otro pasito a él Y un pasito a él, y otro pasito a él Y otro pasito a él, y otro pasito a él Y otro pasito Te digo que está bueno pa' gozar Pa'l bailador, pa' mi sopa'l bailador Chacho, ven a bailar, pa' que lo baile Pa' que lo goce, pa' que lo baile como yo Pa'l bailador, pa' mi sopa'l bailador Dile, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Báilalo, gozalo, báilalo, báilador Pa'l bailador, pa' mi sopa'l bailador Dale, pica Dale, pica Dale, pica Dale, pica ¡Bailador! 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 ¡Tremenda la locura! ¡Bailador! ¡Tuantecito! ¡Bailador! ¡No miras en pasito! ¡Bailador! ¡Date bailador! ¡Bailador! ¡Anda mira que ya me voy para bailar! ¡Bailador! ¡Muévete bien! ¡Al comparte el sol! ¡Bailador! ¡Muévete bien! ¡Al comparte el sol! ¡Tienes que apretar la taca! ¡Tienes que mover la espalda y la bolita como un santano! ¡Tienes que apretar la taca! ¡Tienes que mover la espalda y la bolita como un santano! ¡Y un pasito tú! ¡A él! ¡Y un pasito tú! ¡A él! ¡Un pasito tú! ¡A él! ¡Que va! ¡Pasito tú! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!